hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de The Last of Us, bien pues hemos aparecido aquí después del primer capítulo y vamos a ver qué nos dé para este gameplay unas texturas bellas que hay muchos juegos como los que estoy jugando tipo 7 days to die darían lo que no tienen por al menos la mitad de esta textura no tiene nada que ver el juego es totalmente diferente pero me han seleccionado para tareas en el exterior qué putada sí se supone que los soldados se ocupan del exterior les diré eso sí o sí y tú que yo todavía no te han llamado para esta mierda no no sé seguro bueno bueno vamos a continuar nuestro camino después de esa trágica muerte de de su hija es un juego que de verdad nunca había jugado y siempre he querido tener y bueno he aprovechado que he bajado de precio es un juego que si no lo has jugado tienes que tenerlo es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad mira eso todavía no están repartiendo las raciones debe de haber escaseado otra vez qué es lo que está corriendo ahora y antes caminaba escaneando es raro algo le habré dado de probar qué raro hay uno vivo no tengo la infección sube es que no se equivoca por favor uy vale uy la tenemos Joder Parece que cada vez hay más gente infectada O sea, cada vez más gente se está escabullendo Joder mancha, la zona militar No se han seguido papeles malos, no deberíamos tener problemas aquí Tú mantén la cara Vale, puedes pasar Ahora camina Y antes corría Qué buenas las texturas ¿Qué hacemos? ¿Pasamos o no pasamos? Vamos a intentar La identificación ¿A qué han venido? Tenemos el día libre Para ver a un amigo Vale, adelante Gracias ¡Clargo de aquí, venga! ¡Cierra! ¡Joder! ¡Luciérnaga! ¡Joder! ¡Se capa! ¡Se capa! ¡Joder! 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 ¡Vamos! ¡Venga! Ah, con el E1 se sprinta, ¿o qué? Atención, el puesto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso. Todos los civiles deberán abandonar la zona circunstancia inmediatamente. Se acabó el camino fácil. Cúrate bien. Ok, venda tus heridas con un botiquín. Hace falta algo de tiempo para usar un botiquín, así que ponte a salvo antes. Equípate con el botiquín y luego mantén pulsado R2 para empezar a vendar. Vale. ¿Y por qué ya no trota ahora? Adorable. Eh, Tess, ¿ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Desperjado. Acabo de usarlo. Lo hay pa' tuyas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. Marlene, ¿está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Bueno, vamos a ver dónde nos lleva. Una textura bellísima. Eh, chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Mi rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Ups. Joel, ayúdame con esto. Sí, pero aquí hay un hueco, ¿no? Uy. Buena suerte ahí fuera. ¿Qué es? ¿Una ascensor? Dios, este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. ¿Tendrían que hacer? ¿Tendrían? Cojamos nuestras cosas. Bueno, esta parte de introductor ya para aprender a utilizar... Estas mochilas siguen aquí de la última vez. ...utilizar el teclado. Aquí hay algo, una pistola. Ya. Poca munición. Pues no la desperdicies. Ya. Vale, Pesas. Impúlsame. ¿Cómo lo impulso? A ver. ¿Listo? Sí, señora. Ok. Ahora, ayúdame. Venga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez? Vamos. Vale. Ten cuidado. Siempre lo tengo. Es una pregunta contra... Pero la verdad es que es un juego bello, ¿eh? A ver si consigo algo aquí que me sirva. Bueno, hacía mucho que no salía afuera. Como si fuera una cita. Pues yo soy de los románticos. Tienes recursos. Ajá. Y la escalera. Tiene que estar por aquí, en algún sitio. ¿Escalera? ¿Aquí puede ser? Aquí está. ¡Lo tengo! Bien, tráela aquí. ¿Hay que subir aquí? Qué bello juego, de verdad. He quedado enamorado. Venga, dama primero. Dama, creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. Ay, mira. Una mesa de billar. Por aquí abajo. Espera. Debo ver si consigo algo. Aquí hay algo. No. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo puedo tomar? Ah, mira. Luz. Vale. ¿Cómo puedo tomar eso? Bueno. Luego investigamos. Ah, espera. A ver qué hay aquí. La chica va muy rápido. ¿Y esto qué es? Ey, colgante. Vale, vamos. ¿Tendrán vuestras armas? Por su bien. Espero que sí. Cuando recuperemos nuestra mercancía, todo será más fácil. Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? Vamos a reunirnos con Bill el mes que viene. Supuestamente, más pastillas y mucha munición. Sí, bueno, siempre aparece con algo. Debería mantenernos ocupados una temporada. Espera. Esporas. Ups. Vamos. Pistola de mano. Vamos. Le he puesto máximo realismo posible. De dificultad. ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez. Dejen salir de alguna parte. Estate alerta. No guarde la pistola. ¿Ve a pasar algo? A ver. Ahí está el juzgado. No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien atento. Ya. Creo que podríamos pasar por aquí. ¿Estás bien? Sí. Lo vi yo. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Lo vi yo antes de que pasara. Y él no lo ve. Uy. Pero qué gráfico más bueno. Por aquí. Vamos a pasar por aquí. Listo de mano. Calma. Dios. Cuidado, cuidado. Ayuda. Se ha roto la máscara. Uuuh. No. No dejes que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? Pues, adiós. Vamos. Uf. Lo siento, pero... No voy a hacer nada. Lo malo es que gaste una bala. Vamos a investigar. A ver si consigo municiones. Aunque puede ser que él tenga munición. ¿No? Me gustaría revisarle. Pero, ¿cómo hago para revisarle? ¿Ves? Una munición. Pero... Aquí está. Vale. ¿De la amiga? Vale. Vamos. A ver si conseguimos algo. La munición es lo que más me interesa. Uy. Shhh. Uuuh. ¿Qué? ¡Vamos, lo que pasa! ¿Pero por qué no me mato y ya? Y le doy un disparo. Uf. 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 De verdad que este nivel es bastante, bastante complicado. Ya le veo ese disparado, pero bueno. Vale, ya no quedan más. Difícil, el nivel está difícil, pero lo mejor es jugarlo así. ¿Cómo que regresemos? Déjame ver si hay algo. Vamos a buscar por aquí, a ver si consigo alguna munición o algo. ¿Qué hacemos? ¿Subimos? ¿O venimos de aquí? ¿No? Mira. ¡Uy! Un ordenador. Municiones, nada. ¿Y se lleno? ¿Lleno de qué? A ver. Un mapa. A un fleto militar. Pero eso, no sé si me lo puedo llevar. ¿Cómo hago para llevármelo? Bueno, aquí es nada. Lo dejamos. Miramos de aquí, así que bueno. Si hay que irnos, nos vamos. Vamos a subir. Necesito municiones. Municiones. Notas para hermanos. Vamos a ver. Notas para hermanos. Se infectaron cuando intentaban entrar en la zona. Con todo lo que la gente se queja de ella. Y hay un montón de pobres idiotas deseando vivir. Ya. Bueno, pues vamos. Salgamos. Aire fresco. Y esta hueva está colorida. Odio la lora, la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Pues oye. Si no estuviesen caducados, sería una gran idea. Cubre la entrada. Ha entendido. Déme llevar. Para saltar. Mierda. Se ha caído el tablón. Hazme el favor, ¿quieres? Ya voy. ¿Qué hago abajo yo? No. Bueno. No me dice que aquí hay peligro. Venga. Pásamelo. ¿Dónde está? Aquí. Toma. Pesa un poco. Creo que puedo con él. A ver si consigo municiones. Nada. ¿Y yo cómo subo? Por aquí. Vamos allá. ¿Cómo subo? Vamos, sube. Sigamos. Ya, ya. Pero ¿por dónde? Ya estamos cerca. Qué gracioso. Me dice, sube. ¿Por dónde subo? Vale. Vale, ya. Parece que ahora sí vamos a subir. Ok. Ok. ¿Y la amiga? Ahí está. Me insisto que necesito, ¿ves? Eh... Municiones. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. Despejado. Venga. Los gráficos son muy buenos, eh. Vamos. Ciérrala. Bueno, voy a volver a buscar... A ver si consigo algo de municiones. Que son muy importantes y necesarias. Pero por lo visto... No, no hay. Ahí viene alguien. Jovencito. Asegúrate de que no hay nadie. Ni soldados, ni hombres de Robert, ¿vale? No se está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante. A ver qué se ve de aquí. Todo bien. Venga. Vamos. ¿Qué tal? He oído que tienes mercancía de... Terrans, ahora no. No, está bien. Tengo una cartilla. Ahora. No, vale. Vale. ¿Puedo usarlo? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sí. ¿Qué es esto? Si no tienes cartillas de racionamiento, no me hagas perder el tiempo. No me interesan las balas. Ups. ¿Y este? Venga. Tenemos hambre. Espera un poco. Ahora llega la siguiente remesa. Eh, ni se te ocurra colarte. Genial. Llevo toda la vida. Vamos. Lo tocas, lo compras. Tess. ¿Cuánto tiempo? Ya nunca vienes de visita. ¿Quién coño es? ¿Qué coño te importa? ¿Entra? ¿Qué es esto? ¡Vaya tío! Venga. ¡Venga, hombre! Vuelves a verlo. Venga. Venga, venga. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¿No lo te ves? ¿Quién es? Una antigua molestia, no preguntes. Antigua molestia. ¿Y este? Hace media hora Volvió al muelle Ahora está ahí ¿Para atrás qué hay? A ver Unas camas vacías Vamos Ya, vamos ¿Peleas? Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene Será mejor que os largueis de aquí Ups No venimos a por vosotros Sino a por Robert No os interesa esto Daos la puta vuelta y marchaos No pienso irme de aquí Sin Robert Te voy a aplastar la cabeza Si no te das la vuelta Y te largas ahora mismo Maldita sea ¡A cubierto! ¿Listo? Sí ¡Nos voy a matar! Yo te cubro Dale duro Vas a pagar por esto ¡Uf! 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 Bueno Se ve que no No apunte bien ¡Uf! 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 Bien hecho Texas Pues muy mal Un placer A ver si consigo ¿De dónde coño ha sacado a todos esos tipos? Otra cosa no Pero Robert Sabes firmar cheques en blanco ¿Cómo los cojo? ¿A ver? Así Ok Déjame coger lo que tengan aquí ¿Vamos a conocer? ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora ya que me dé la mano Dame la mano Por aquí Joel Vamos Más hombres de Robert ¿Cómo sabes que os veo? Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert Dios, no deberíamos haber aceptado este trabajo No teníamos opción Dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí Qué bueno Iba a tratar de seguirla Adelante Los cinco civiles Todos estos dos Tú elimina uno y yo el otro Sí Los pusieron en fila contra la pared Y van, van, van Tú los ejecutaron Joder Un problema ahí visual Pero Bueno señores yo lo dejo hasta aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo gameplay de este fabuloso juego que se llama The Last of Us Y hasta la próxima gente Chao